254 personas de los caceríos del Cantón Metalío en el municipio de Acajutla fueron evacuadas debido a las lluvias que afectan la zona costera de El Salvador. Las familias evacuadas fueron llevadas al Complejo Educativo La Hacienda de Metalío, donde ya se encuentran siendo atendidos por personal del Ministerio de Salud. La Policía Nacional Civil dijo que los caceríos se inundaron luego del desbordamiento de los ríos Moscua y Cautá. Esta es la segunda ocasión en que esas zonas son evacuadas. La semana pasada fueron llevadas al centro escolar El Amatal, siempre en Metalío.